Los días me llevan y yo no quiero ir Todos me llaman, todos me llevan Y yo no quiero ir Acá me encuentro con vos a mi lado Me encontré Estando así, tal vez por un rato Me encontré Todo me llama, todo lo ajeno Nadie está en casa El niño se fue Y yo quería ir Acá me encuentro con vos a mi lado Me encontré Estando así, tal vez por un rato Me encontré Me encuentro con vos a mi lado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como los míos Hoy te miro y me enfío Hoy tus ojos son Como los míos Hoy te miro y me enfío Ya no sé Ya no sé 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 Por mí, por él no me cambio, no salgo, no me esperas, sola está bien. Marte es negro, grande, estás a punto de estallar, estás a punto de ser tuyo. Yo solo miro como imitado, no cambies de cama, no cambies de plan. Yo solo escucho, como el sabor. Marte vuelve de habitantes. Estoy a punto de hablar, pero yo soy mucho. Marte vuelve de habitantes. Y miro desde acá. Marte vuelve de habitantes. Hora de habitantes, en banca revolución. Despertaba y aquí estabas No sabía qué decir Y mis ojos se abrieron otra vez Era el mismo sueño de ayer Y me duele ¿Por qué eras tanto? Hoy te digo Que yo sigo caminando Todavía espero que un día Vuelvas a mí Y aunque eso nunca pase Yo te entiendo De a poco Soy transparente Y de a poco Siento Que es muy tarde Alma en mí Por hoy me quedo en casa Miro hacia afuera Y veo Rujo Ya no se siente extraño Llenar un hueco dentro mío Una vez más Por hoy la luz se ve Tan roja Mis ojos irritados Sanan en la sombra Y en la oscuridad Escucho miedos que se visten De luz Los tengo frente mío No les doy tiempo Los derribo Y vuelvo a ver Que al menos estaré Conmigo Mis ojos son otoños Y se vuelven fríos Ya no voy a gritar Bajo el agua Por hoy quisiera Que me lleves a casa No sé No sé de dónde sos Ahora sé por qué Estoy en la noche No sé cómo hiciste Conmigo No sé por qué Mierda Me 그러면 Leicando Me he hecho like Hecho para mí Me he 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 hecho para mí Canta de todas las canciones Canta en mí Salte, 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 salte Ya creo que sí Que hay un mundo hecho para mí 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 Silvan tirados en el pastor Gritan y ríen Para no llorar Somos cuatro Entre dos manos Y no puedo Con esos años Me surta Me surta Pregunto si yo soy así Me falta Me falta Dicen de mí La suerte Me toca Me toca Dicen de mí Dicen de mí Dicen de mí Me toca Me toca Me toca Dicen de mí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agua. Agua solo para mi. Agua. 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 Amén. 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 Después de todo estoy mal con toda la gente. Tal vez alguien crezca aunque tenga que ser yo. No pienso en nadie como pienso en mí. Tal vez un poco así pensarás en partir lejos de vos. Siento dolor. Todo es tan frío y para mí es tan claro que sin vos Ya no siento a nadie conmigo alrededor. 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 No pienso en nadie como pienso en mí. Tal vez un poco así pensarás en partir lejos de vos. Ya no siento a nadie conmigo alrededor. Ya no siento a nadie conmigo alrededor. No canto más. No escribo más. No cuento amores. Mi razón es para llorar. Sos raro, pero estás al lado mío. Como amigos para dormir. Como amigos para dormir. Como amigos para dormir. Si, quet bro. No Crush. Regresar. No es tan malo. Caminando cuando era temprano Por hoy en tus brazos me siento mejor Y en tus brazos me siento mejor Y en tus brazos Música 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 Música